Se oye en mi pecho ese gran de amor Que no me llegues a esa carita bonita No me llegues, no me llegues Moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la derecha Enamorado de ti Pues tu amor, si parece que fue noche Que bailamos abrazados con tu luz Como tú me hiciste la vida Como tú me hiciste la vida Que no me hubiera ganado nada de la vida Mi vida nos llegaron más de amores Y aprendimos la vida De que ofrecer mi la cara Aunque cueste un pillo, pues tu me ha dicho que es linda Y apasionada, que es buena Y el amor Aquí está la bonita ahora En el corazón Pero entonces Tú a ti, aquí, aquí, en el school Que no me hubiera ganado nada de la vida A ver las manos, a ver a todo el mundo cantando, venga, venga, venga. ¡Oye, ve como la canta de mi pueblo!